Hola, 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 que tal amigos Nos conectamos con todos ustedes en este momento por acá por Instagram en vivo, un abrazo muy grande para todos para contarles rápidamente, un abrazo para Fernando Vargas que ya está con nosotros, voy a saludarlo un abrazo también para Santiago Gore 03 para Ángel Díaz, también está con nosotros JJ Groofer, J. Carlos Rivas Santiago Tapia 10, Steve Martínez para Macarito 17 vamos a ver qué más, Darwin Molina está con nosotros Juan C. Beltrán, Sando Balmar también está con nosotros, JLQC también, saludos por acá, Bequiraldo John Moreno, Camilo Arce, un abrazo un abrazo para vos Camilo Ian Camilo Navas, también está con nosotros Calambres, se conoce, se llama Calambre en las redes sociales es un personaje Calambre, es mitológico pero vamos a compartir, vamos a compartir esto les voy a contar rápidamente lo que está pasando por acá porque más adelante voy a tener una amiga especial una colega, una periodista que está ganando una creabilidad absoluta en el mundo del periodismo deportivo pero más adelante lo voy a tener, voy a contarles que acá ya en Tampa hay evacuación en diferentes partes yo estoy más o menos a unas, ¿qué? tres horas de Tampa, diría yo Orlando también en alguna parte ya colocaron que la gente puede buscar algunos refugios en caso de que el huracán fue Peque tan fuerte como se considera ya está en este momento en categoría 3 acá donde yo vivo, estamos en Sony Ice estamos aquí nada más ¿qué te digo yo? lo he dicho en varios videos son cuatro minutos hacia allá cuatro minutos caminando llego a la playa cuatro minutos caminando a la playa entonces ustedes podrán imaginar cómo está la brisa cómo está en este momento las palmeras es impresionante las quiere tumbar ya el viento hay una lluvia acopidosa como decimos en Colombia ahí estoy abriendo poco a poco para que ustedes vayan viendo va entrando, automáticamente va entrando miren, se va moviendo todo esto va entrando lo que es el viento las palmeras están pero esperemos que no vaya a acontecer nada por acá que sea delicado en el sur de la Florida el viento no me va a dejar transmitir es impresionante lo que se está viendo es mi primera experiencia por acá y ojalá no pase a mayores normalmente se dice que se inunda el sector de Brickle y se inunda también por acá es lógico, si el mar se altera se va a inundar por acá por este sector por donde vivimos que es cerca al mar voy a seguir saludando por acá Steven, acá en Orlando no está lloviendo pero están los avisos me dicen acá quiero que me escriban los que están en Orlando en Tampa en diferentes lugares de la Florida para que le contemos a sus familiares cómo están ellos también Alex Rueda B saludos gato, bendiciones un abrazo Alex abrazo grande para vos voy a seguir por acá viendo quiénes más me escriben escríbanme y compartan compartamos la transmisión Cerrato saludos desde Tampa Cerrato está lloviendo fuerte Miami Beach me dice por acá la juega con ese huracán Gatico me dice por acá Calvin K. Cole Mau Serrano 29 Nor Nor Roderder me está diciendo también por acá sí mucha lluvia también por acá me preguntan que si Pinto viene para el Deportivo Cali ya le voy a decir voy a hablar en unos minutos de eso Tuto Tuto Glanek me dice gato eres un bacán gracias a vos también sos un bacán vos hermano Alexis Sarmiento un abrazo voy a pedirle su favor para los que están por acá me escribe Daniel F. Vela me dice estoy en Tampa ya se está oscureciendo bastante en Tampa J. Cavaco yo estoy en Naples y evacuaron todas las personas que viven al frente del mar el condado Lit y el Collier vamos a ver si de pronto algunos de los que estén por allá y puedan conectarse conmigo sería bacanísimo para que sus familiares los escuchen y para que también nos cuenten cómo están los otros condados y cómo están las demás ciudades vale voy a empezar a leerlos Fernando Gutiérrez un abrazo para vos Fernando bueno vamos a hablar de fútbol mientras se van conectando conmigo los chicos estoy buscando a mi invitada a ver si vienen unos minutos Oscar Victoria también se acaba de unir con nosotros Henry Torres bueno ya saben chicos que si tienen permiso de trabajo y se encuentran en Miami a sus alrededores en Tampa en Orlando en Naples Jacksonville todo esto por acá por la Florida tienen permiso de trabajo escríbanme porque tengo unos amigos que les pueden dar trabajo a ustedes pero a ganar la lucas a ganar el billete a cumplir el verdadero sueño americano entonces me escriben por favor muchachos Gabo de Cali me está escribiendo John Zúñiga 10 un abrazo para vos John quiero que me den varios likes muchachos varios likes vamos a subir esto vamos a poner el ambiente está fría la noche acá pero en Sunrise Christianet 9 Sunrise fuerte lluvia me dice por acá mañana a las 5.30 llega a Orlando el huracán es lo que han informado ojalá no vaya a ser estragos yo estoy pidiéndole a Dios que no haga estragos cancelemos que van a haber estragos ya nada de atraer lo negativo cancelemos es la naturaleza pero nosotros podemos empezar no hablando de lo feo que vaya a suceder sino enviando energía positiva hermano enviando energía bacana saludos gatos desde Buga me saluda por acá London un abrazo para vos también gigante vamos a ver si me están llegando invitaciones Ismael C. Rivera vamos a ver en donde está conmigo mi invitada desde Santiago de Chile también está Julián Andrés por acá está desde Guayaquil Nacho Vázquez tres un abrazo compa en Ecuador ciudad lindísima a Torres 12 14 está en Madrid está en Huelvas un abrazo para la gente en Madrid también a los colombianos de Madrid a López 09 está en Palmira mire que lo diga Diego Rueda que Pinto viene para a ver muchachos no voy a hablar aquí como llenador no voy a hablar aquí como suficiente pero esta mañana en zona libre de humo con el Petiso Arango nos cansamos de hablar de la posibilidad de Pinto que llegue al Deportivo Cali y ya la semana pasada habíamos hablado de Pinto para el cuadro verde y blanco hoy reventó por Bogotá y entonces los hinchas del Deportivo Cali en Bogotá dijeron en Bogotá dijeron lo dijimos en zona libre de humo hace cuatro días y esta mañana Pinto es candidato para llegar al Deportivo Cali hay reunión con Pinto todo el mundo se pegó de lo que dijimos en zona libre de humo esta mañana se ha convertido en la aplicación number one del periodismo deportivo en Colombia zona libre de humo con Petiso Bambino Mariano Olsen Jorge Puerto Ladino Daniel Millán Igor Darivaria Pipe Espinal Pipe que llegó llegó a Orlando y con él llegó el huracán este Pipe si es una cosa muy brava muy brava bueno señores quiero que me den bastante slide me van a darme gusto vamos a hablar de fútbol Pinto para el Deportivo Cali ahora les voy a hablar de la América porque lo que se viene para la América también es muy bueno empezando por el clásico ya tiene la boletería vendida no tiene lío en la América no tiene lío en ninguna parte ¿qué pasó con mi invitada que no la vi por ningún lado? vea acá está diciéndonos Tuto 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 Gold Planet dice tiene toda la razón el gato Arce habló de eso en Weston Eduardón 19 salud gato desde Weston que está lloviendo bastante por Weston es un sector muy bonito me parece que hay mucho mucho venezolano Jota por acá me están diciendo que lo de Naples en Naples me están diciendo yo trabajo en el hospital NCH de Naples cerraron el hospital de acá los trabajadores tienen que quedarse dentro del hospital hasta mañana ya está lloviendo muy fuerte un abrazo para toda la gente allá Rocco Rocco saludos desde Cúcuta soy Alex Angulo y vamos a hablar de América empecemos por me dice Gio Bolaños zona libre de humo los mejores muchas gracias muchas gracias Gio gato la Coca-Cola como como patrocinador del Deportivo Cali bueno vamos a ver qué pasa con con el Deportivo Cali yo le voy a decir empecemos empecemos Jorge Luis Pinto no hay posibilidad es un técnico de choque llega automáticamente a poner orden como si trajeran el Pecoso Castro pone orden Deportivo Cali muchachos si sigue como está va a llegar va a empezar el 2023 en el puesto 17 o 18 para que seamos más claros en el tercero cuarto puesto del descenso para que volteemos la tabla tercero cuarto del descenso si el Deportivo Cali continúa como va con la sinvergüencería en que anda con la patanería pulbolística en que se encuentra el cuadro verde y blanco va a empezar muy mal para el próximo 2023 para en el 2024 estar en la B1 y si lo que quieren es eso es increíble que a los equipos de la ciudad de Cali los hayan utilizado porque ya fue utilizado en América de Cali ya fue utilizado en América por tres años por tres años los otros dos años fueron porque ya no pudieron hicieron hasta torneos relámpagos para que América subiera y no pudieron ya están castigados por el creador si le gusta el fútbol adiós porque ustedes vieron el video que yo subí hace poco con Diego Maña aceptando Diego Maña que se fue de la América y que falló con el Orestes porque se emberracó cuando se dio cuenta de que había un contrato un arreglo para que América se quedara tres años y espero que el Deportivo Cali le estén haciendo lo mismo porque a mí me van a decir ustedes que la nómina del Cali es más baja que la de Tridá Pasto Alianza Patriotas Río Negro Pereira Once Caldas no jodamos vámonos en serio no jodamos no jodamos ¿qué va a ser menos la nómina del Deportivo Cali a los equipos que les acabo de mencionar? Una junta directiva desde hace mucho tiempo inoperante que en el 2015 2014 2016 vendieron toneladas de jugadores pues yo no sé cuántos cientos de miles de millones y se fueron a comprar carreteras que para que para llegar mejor al estadio compremos carreteras para llegar mejor al estadio y no se preocuparon por la realidad por la esencia del equipo la esencia del club es el fútbol es la pelota son los jugadores vieron el relámpago y ni así porque la carretera que compraron no la han podido utilizar porque parece que no sirvió vendieron un montón de jugadores se fueron a pintar el estadio pintemos el escudo el Cali divino la gradería pintemos esta gradería esta otra pintemos esto lindo y la pelota para cuando y entonces el deportivo Cali vendió jugadores por ciento y pico mil de millones de pesos y hoy debe cinco años después seis años después ciento y pico mil millones de pesos Crespi y Farro trajeron jugadores a ponerse la camiseta de Cali de Pipiripao que no dejaron nada y se fueron demandando al equipo hoy el Cali es un chiste un equipo de la ciudad tan importante como cuando América se fue a la B que era un chiste hoy el Cali es un chiste es la burla del país y si no traen a alguien de choque y que no vaya a ser la sinvergüencería de estar arreglando para que el Cali se vaya a la B se nos desaparece el deportivo Cali porque si el deportivo Cali se va a la B desaparece el deportivo Cali América volvió y subió porque lo compró un señor Tulio Gómez porque tiene dueño claro preciso que le inyectó un billete para subirlo contrató una nómina competente con un técnico como Hernán Torres competente para subirlo deportivo Cali no tiene dueño como no tiene dueño ni va ni viene quien va a inyectar el billete para traer una nómina si llega a suceder que Dios ampare al hincha verde y blanco y no suceda y se vaya a caer para la B allá se les queda su rato se les queda no es el River Plate América quedó cinco años no pudo tres eran arreglados según lo que dijo en un video que yo subí que se volvió tendencia Diego Edinson Omania lamentable lo que pasa con el deportivo Cali y de culo para el barranco no hay quien lo ataje no hay quien le ponga eso pero no no puede jugar tan terrible como juega no puede jugar tan mal como juega el deportivo Cali quemaron a Dudamel quemaron a Mayer y ahora al chechito me lo tienen con ganas de quemarlo no hay derecho y los jugadores de divisiones inferiores que muchos de ellos sin sangre en las venas pechifríos ensayó de los muchachos de 17 18 años a ser pechifríos cuando el Cali tenía la cantera como la de Envigado cantera de lujo cantera de prime cantera de primer orden con un montón de muchachitos que no sienten la camiseta es que el éxito de una cantera es que los jugadores sientan la camiseta de su equipo y la del Cali nada esos muchachos no sienten nada eso no les pasa si llueve bien y si no tan bien ¿qué pasó con la inyección al amor que deben tener por la camiseta los jugadores de las divisiones inferiores del deportivo Cali que no son los culpables pero cuando te dan papaya tienes que tratar de romperla loco cuando te dan papaya tienes que tratar de ponerla toda si el equipo anda mal tienes que llegar voy colocarte el frac mostrar la calidad que el mundo está siendo ese chico segura creo que segura es el delantero el otro chico mina mina Congo y Camargo bien y en un momento otro no me caigo me caigo porque le da lo mismo no sé le da lo mismo si no te mostrase en los partidos de la liga en donde carajo te vas a montar donde puta estás a mostrar son unos partidos para que te vean la calidad de que te has hecho que tenés pero nada de nada nada de nada terrible lo del deportivo Cali voy a tocar rápidamente lo del América ayer le hice una entrevista a Portilla le hice una entrevista a Portilla fue muy interesante Portilla que me contó que había sido volante 10 y ¿sabe qué me gustó de Portilla? le pregunté directamente en zona mixta de Telepacífico anoche con Marcela con Lizzie con Daro la vemos fútbol una cuenta en Instagram que está volando si estás en los Estados Unidos acabaste de llegar necesitas carro tengo a mi amigo Cristian que en Toyota Hollywood Miami te ayuda con el pasaporte a conseguir el crédito para que te vayas con carro nuevo usado pilas con Cristian dame escribime el número y yo te consigo como con Cristian te vas con buen carro acá o en cualquier estado de los Estados Unidos él te consigue el crédito solo con el pasaporte América Portilla le pregunté directamente Portilla ¿usted van a pelear título? y no me lo vas a contestar como frase de cajón porque le preguntaba al equipo más malo del fútbol colombiano vamos a pelear títulos hay equipos que están para pelear títulos y hay equipos que no están para pelear títulos no jodamos y me dijo estamos tan unidos hay tan buena camadería hay un grupo tan compacto en el América de Cali que te garantizo que vamos a pelear el título del fútbol colombiano eso a mi sí que me gusta eso me gustó me gustó la posición de Portilla como también me dijo quiero estar en la selección colombiana sé que hay mucha gente en la zona de volantes pero quiero estar en el combinado nacional tiempo Portilla posición clara precisa de un jugador que sabe para dónde va como la bulla que hicieron en Bogotá porque América empató no que es que millones tenían un montón de vacas y las de América que ahora se viene el cuadro atlético nacional boletería vendida prime taquilla toda enojo si América logra la victoria frente al cuadro atlético nacional pilas le ganó al Cali le ganó al Junior empató a Millos allá y le gana nacional pilas con el equipo de Guimaraes no estoy ya con platillos al viento no no estoy hablando de realidades numéricas América se pone como favorito y lo van a empezar a sentir como favorito también los de Bogotá para bajarle el ritmo que para ellos solamente hay un campeón eterno el campeón merecido millonarios que no ha podido con Gaviero muy buen técnico pero no ha podido pero es el campeón el que merece ser campeón aquí no hay un desmerecimiento el que levante la copa loco y América se les mete América se les mete que creo ya arregló con con Raterol con Marlon con Portilla el único que en este momento está chirindeando es Sierra América tiene ya tres jugadores hablados un central un arquero un central hizo cuatro un volante de segunda línea si se va a Sierra sería otro volante de primera línea y un delantero en América América va creciendo de menos a más el equipo del profesor Alessandre Guimaraes de menos a más el cuadro rojo y creciendo con una capacidad supremamente llamativa este América de Cali me gusta este América me gusta porque le ponen huevo le ponen actitud tienen las pelotas bien puestas van por todo la nómina de la América no es mejor que la nómina del Deportivo Cali revisen una nómina igualita pero es que hombre como anda Mera como anda Burdizo como anda Máfla que mal Máfla que mal estás jugando Máfla por Dios Máfla Teo cuando le da la gana es el único con algo de regularidad Velasco no volvió a ser protagonista de nada Vera volando en ese América me gusta mucho Vera Vera también está arreglado como lateral y como central jugador que puede ser visto por Néstor Lorenzo a propósito de selección Colombia América va a recibir una inyección de dinero en el año 2023 una inyección de dinero que a la postre va a generar que América pueda traer unos seis elementos de cinco a seis elementos de primer nivel muy llamativos muy llamativos aunque recordemos que Guimarães es potencializador de jugadores pero América va a traer jugadores y si América sigue como va y las que hoy tienen primero que asegurar su cupo eso no se puede perder frente a Nacional no se puede perder frente a Nacional porque persigue el Cali y el trofeo del Cali en este semestre sería dejar a la América chiringueando sería y eso sería somos los últimos pero eliminamos o dejamos a la América casi eliminado por Dios por Dios jugadores del Deportivo Cali hermanos yo no sé si les están pagando si están al día o no están al día pero hermano métanle pelotas a eso métanle huevo loco no hagan un riri háganlo por el hincha el cuadro verde y blanco como lo están haciendo los jugadores del América ahora por el América por sus hinchas lo están haciendo a propósito ahora juega la selección colombiana le dan palo a James ¿no? palcao contra México México creo que va a presentar algunas novedades ¿no? pero ojalá esta selección vaya creciendo vaya mirando jugadores del FPC porque no solamente lo tenemos que tomar como básica porque usted juega en Europa entonces usted es prime hay uno que juega en Europa ni fun y fa acá también hay hay de donde tomar que hagan esos microciclos jugadores del FPC y que vaya creciendo de a poco ah me están diciendo que me están escuchando con el Gigo Mabla Alejo Hernández Aponte Gigo 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 ¿cómo le pega el sabroso Gigo? pero ya no hay de eso Gigo ¿oí? poneme el Gigo poneme el Gigo entrada entrada yo iba a cortar ya pero si me tenés a Gigo aunque sea cinco minuticos no no el jugador del Deportivo Cali es hora de que se reivindique por lo menos los partidos que quedan con sus hinchas que no dejen el equipo mal parado Cali no puede descender el próximo año en el 2024 Cali no se puede ir a la vez no sería justo con el hinchado no sería justo con la historia como no fue justo lo del América para nada fue justo lo del América porque todos sabemos como lo dijo Gigo Gigo Mabla que fue arreglado eso fue terrible un abrazo grande para la gente que está conectada saludar a otros Andy Caspa un abrazo un abrazo para vos mi pana Radicales de Tuluá un abrazo grande muchachos de allá Freider Luyuk hola gato feliz noche un abrazo desde Palmira un abrazo para la gente de Palmira muchachos tenemos que buscar desde nuevo el protagonismo del fútbol colombiano América llegue a las finales que Deportivo Cali termine con decoro con decoro con decoro por favor está inolvidable por lo pésima catastrófica y lamentable campaña que han hecho durante 10 semestres 10 semestres que te olviden de jugar al fútbol y si es porque no les han pagado pues dígalo no jugamos que no les han pagado y ya Osvaldo desde Bogotá un abrazo grande para toda la gente del método Diamante recuerden si tienen permiso de trabajo está en los Estados Unidos en especial en Miami o en la Florida escríbeme que tengo unos amigos que te van a dar trabajo acá trabajo bien remunerado como tú te lo mereces acá en los Estados Unidos porque acá no se viene solamente a lavar platos ni a limpiar sanitarios acá también hay gente que queremos ayudarnos para que ustedes lleguen a trabajar en lo que se merecen a estar arriba no a venir aquí a partirse el lomo a partirse el lomo y dicen yo me parto el lomo 5 añitos y me devuelvo te quedan aquí 20 años partiéndose el lomo no tampoco es así por ahí por ese lado no va a ser ok le está enviando solicitud John García Mena abrazo para John chicos el partido de Colombia hasta las 9 de la noche me voy a ir conectando acá son las 8 y 25 ustedes tienen las 7 y 25 de la noche les sigo contando cuándo están los vientos acá puta madre sigue venteando durísimo señores en Tampa en David en Orlando en Naples la situación está compleja ok pero vamos con todo vamos con todo muchachos un abrazo grande que Dios los bendiga a todos me alegro saludarlos chao y nos vemos nos conectamos mañana mañana nos vemos a conectar a esta hora chao muchachos un abrazo grande para todos ustedes un abrazo grande Gracias.